Ricardo Junco, qué bonoticia tremenda la que entregaron. Felicitaciones por el empeño que le ponés, por esa particular forma de empujar los proyectos que se te vienen a la cabeza. Así que estamos muy contentos del nuevo. Bueno, gracias Jorge, para mí es... Vos sabés, la familia Campeones saben porque me conocen desde hace muchísimos años. Son también parte de todo lo que fue la historia mía y lo que significa esto para mí, ¿no? Hoy mencionamos a Alberto Canapino, lamentablemente hoy no está con nosotros. Entonces quedó en aquel 2019 la promesa de poner a Agustín en el auto. En ese momento no se pudo dar y después obviamente con la pandemia y todo no sabíamos ni qué iba a pasar. Y la verdad que eso quedó de lado. Y fue un sueño chiquito en aquel momento y hoy en realidad creo que así pasan las cosas en la vida, ¿no? Pero no es más que esto, creo que es eso. Creo que es un paso importantísimo sobre todo para poder mostrarle a los americanos de dónde yo vengo, ¿no? A Argentina, me ven allá y somos allá una cosa. Pero las cosas en la vida hay que experimentarlas en carne propia. Poder mostrarle el fanatismo a la gente, poder darle a la gente la oportunidad de ver un auto indicar manejado por Agustín después de sus 21 años. Creo que va a ser un hecho histórico. Y después, esa parte, ¿no? Mostrarle hasta dónde vamos la locura de los argentinos por las carreras, la pasión que tenemos. Y después el miércoles en termos de Río Hondo, el miércoles 9 de noviembre, poder mostrar también una pista de primer nivel mundial que está en este país. Después no sabemos qué va a pasar. Porque hoy la categoría está resolviendo un montón de problemas que tiene a nivel de marketing, a nivel de crecimiento. La categoría creo que está por el momento mejor de la historia a nivel competitividad. Está muy difícil todavía, pero vamos por caminos, creo que, ascendentes en muchas cosas. Y bueno, y tratar de que cuando Roger Pesce decida ir afuera a Estados Unidos, nosotros estar por lo menos liderando una de las opciones a través de lo que estamos haciendo ahora. Por eso creo que esto es extremadamente importante. Y por lo menos yo lo veo de esa forma, ojalá que todos lo veamos igual. Y que la gente obviamente se sume y que vayan a la pista a poder liderarlo. Son tres eventos y tres acontecimientos muy importantes individualmente. No, arrancando por lo que va a pasar dentro de ocho días. Porque que un argentino esté arriba de un Indy, que el auto de un argentino, como es el caso de lo que va a pasar en Seabring, ya es un acontecimiento. Esto va a pasar dentro de ocho días. Y después vendrá lo de Buenos Aires, que imagina un autódromo colmado, repleto por lo que significa Agustín. Y después lo de Termas, que también va a ser muy fuerte, ¿no? Exactamente, son tres acontecimientos importantísimos en sí mismos. Todos juntos, todos correlacionados. Y claramente la prueba de noche, día y día, el miércoles que viene, en Seabring, prueba comunitaria, que va a haber ocho autos, cuatro equipos. Y va a ser la primera oportunidad para Agustín. Así que bueno, con todo lo que eso significa, ¿no? Él lo dijo, el auto más difícil de manejar del mundo, que lo dicen pilotos de Fórmula 1 que lo han manejado. Y dicen pilotos que han manejado el Fórmula 1, como Bata Work y ahora Palou, lo fácil que es un Fórmula 1. O sea que, claro, técnicamente, entonces, no podemos comparar uno con otro. Pero bueno, eso hace que sea desafiante para Agustín también, que sea una oportunidad única para él. Y bueno, son estas cosas como lo ha hecho yo, ¿no? Es parte de lo que seguimos avanzando, por una cuestión u otra, como el Fórmula 1 y con el equipo, más allá de todo lo que hicimos este año, que creo que fue un montón, dentro del campeonato y casi hacer Napoli en la última carrera, que fue una locura. Esto a fin de año, o sea, es todo como demasiado, ¿no? Y es como que trataremos de disfrutar un poquito en la medida que se pueda, porque tenemos que estar siempre, ¿no? Seguir pensando para adelante y cada segundo que pasa cada día es importantísimo aprovecharlo. El miércoles que viene, dentro de un ratito, porque faltan ocho días, ¿está Calum Ailo también probando o solamente Agustín? Solo Agustín va a probar. Calum estuvo en el taller con Agustín, ayudándolo mucho con el tema de la butaca y con conceptos y cosas. No sabemos si Calum va a estar presente todavía en el entrenamiento, originalmente sí, pero está en Inglaterra con algunos compromisos. Si llega a tiempo va a ir a la prueba. Pero bueno, es solamente Agustín con el auto de Calum Ailo. ¿Cuántas pruebas, cuántas vueltas, imaginas cuántos kilómetros, qué es lo que se estima como lógico? Y vamos a tener 5 o 6 gomas, así que yo calculo que va a ser como una prueba normal, 350 vueltas, 400 vueltas, si podemos llegar a dar, que es muy útil. Pero trataremos de nosotros también poder... Tenemos una o dos versiones nuevas de amortiguadores que estamos desarrollando esta misma semana para poder continuar con el desarrollo de los circuitos callejeros, sobre todo por Toronto, para poder aprovecharlo en la medida que podamos. Así que es un poco las dos cosas. Seguir desarrollando un poco la parte técnica, al mismo tiempo que Agustín va a tener que estar manejando por primera vez en Inglaterra. Te conocemos meticuloso. Si está, ¿cuánto del tiempo de referencia de ese día está bien? ¿A qué tiempo? No, habría que ver, porque a ver quién prueba, ¿no? Yo no sé bien los pilotos que van a probar, puede ser que haya diputados también, que diría que sí. Y vamos a tener... Nosotros tenemos unos sistemas que también comparan la parte del clima, el qué sé yo, o sea, la densidad del aire, el nivel del grip. Vamos a compararlo con nosotros mismos, con lo que hizo Caluma anteriormente. Habrá que analizar esa parte. El objetivo no es hacer ningún récord de pista. Es que Agustín tenga su primer contacto con Inglaterra para estar preparado para la exhibición que viene acá en la pérdida. Y de ahí se terminó todo esto. Y sería importante que, obviamente, aprovechar el día entero de Agustín allá. Hay que ver la parte física. Es una pista extremadamente compleja. Sibling es una de las más demandantes físicamente. Entonces no va a ser fácil para él, ya lo sabe. Se estuvo entrenando e hizo todo de parte de él, lo que tenía que hacer para cortar a distancia lo más posible. Nosotros hicimos nuestra parte y quiso a él. Y ahora que sea lo que quiera, ¿no? Cuando fue a correr en IMSA, una de las cosas placas era el tema físico. Se puso mucho énfasis y uno lo ve muy focalizado en eso, Agustín. Sí, totalmente. Creo que mejoró un montón. De hecho, lo vemos mucho mejor. Está más liviano. Mejoró la dieta. Se entrenó físicamente. Y, bueno, hizo todo, como te digo. Todo lo que tenía que hacer. ¿Será suficiente o no? Lo sabremos en una semana. Pero, claramente, bueno, ningún piloto no tiene fácil. Porque el mismo Calumailo que en la carrera de Sam Pit debutaba en la IndyCar. Y parecía que la cabeza se le había desperdicado del cuerpo. Y no podía más. Y no pudo terminar la carrera prácticamente. Así se bajó Calumailo 15 minutos para bajar el auto. O sea que el problema lo tienen todos. Y lleva una adaptación en el correr en IndyCar para pilotos que vienen de la pármula última. Pero ya dice que no es suficiente el gimnasio de casa. Nunca es suficiente. Tiene que entrenarlo más porque es un tipo que es conculente y no aguanta el auto. O sea, es demandante. Le pasa a los pilotos cotidianamente. Así que esa es una parte real también. Pero bueno, es un día de prueba. Tampoco va a ser un fin de semana de carrera. Así que veremos cómo le va. Seguimos el tema de cerca. Y lo vamos a estar acompañando. Y va a estar Claudio Reñani en la prueba dentro de 8 días. Ricardo, un placer y felicitaciones. Muchas gracias para todo el equipo de campeones. Como siempre.